Aquí estamos en Tijuana, Baja California, porque este fin de semana tenemos Box Azteca 7 desde esta ciudad con la presencia de este hombre que vemos en pantalla. Se llama César Juárez, es conocido como El Corazón, así le dicen, aunque en el medio de boxeo le decimos El Débora Filipinos. Tiene una gran cantidad de peleadores filipinos en su récord, ha enfrentado hombres de la talla de Nonito Donaire, y este fin de semana enfrenta un filipino más, se llama Eugen Lagos, y no ha llegado todavía a la ciudad de Tijuana, Baja California. Por lo pronto vamos a escuchar un fragmento de la charla que tuvimos con César Juárez. ¿Ya tan famoso en Filipinas por ser el devorador de Filipinos? Bueno, pues vaya que es un sobrenombre que me han atribuido por las peleas que he tenido. En efecto, han sido unas peleas bastante duras. Primero Nonito Donaire, una guerra, posteriormente un prospecto que tenía Filipinas, Albert Pagara. Lo noqueé en ocho rounds. Hay algo que poca gente sabe de ti, pero que es real, que también eres licenciado, eres abogado en Derecho. Cuéntanos un poco acerca de esa preparación académica que tienes. Sí, pues la verdad nunca fue fácil llevar a cabo las dos profesiones, el boxeo y la parte docente. Pues fue muy complicado realizar la licenciatura en Derecho. Pues yo, la verdad, diario me metí unas verdaderas friegas estudiando y posteriormente en el gimnasio. Pero finalmente finalicé mi licenciatura en Derecho, soy licenciado en Derecho y posteriormente realicé una maestría en Ciencias Penales. Pues ahorita quiero concluir un doctorado en Derecho también y pues yo creo que es la parte fundamental también de un ser humano estar preparado. No nada más es que darme expensas del boxeo porque el boxeo es una carrera demasiado corta en donde pues nadie tiene nada seguro. Esta carrera se puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. César Juárez, además de ser un gran peleador, también está por terminar ese doctorado en Derecho. Con este panorama nos vemos este sábado a través de la señal de Box Azteca 7. Gracias, hasta pronto.